Súmele una por delante, súmele una por detrás, súmele una a su maestra y una a su mamá Súme más, súme más, súme más, súme más, súme más, súme más, súme más Yo quiero una, yo quiero dos, súme, súme, súme más, súme, súme más Yo quiero una, yo quiero dos, súme, súme, súme más, súme, súme más 1, 2, 3, 4 Sácala, 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 la raíz cuadra Yo quiero una, yo quiero dos Suma, suma, suma más Yo quiero una, yo quiero dos Suma, suma, suma más Suma, suma, suma más Sinema, 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 sinema Gracias por ver el video.